El libro de Ajeo Hay un tremendo lienzo que dice que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera Lo otro que también hemos escuchado seguramente de este libro es cuando el Señor dice Mío es el oro y es la plata Eso yo creo que lo hemos escuchado varias veces que son palabras de este libro Como también dice en sus últimos versículos del capítulo 2 más desde este día os bendeciré A veces por ahí hasta los pancitos de vida a lo mejor nos sale esa palabra Y por supuesto que la palabra del Señor nos bendice Yo quiero invitarle a que vayamos al libro de Ajeo al capítulo 1 Ahí vamos a compartir esta noche algunos minutos la reflexión de la palabra del Señor Ajeo, el antiguo tratamento, Ajeo capítulo 1 Ahí vamos a compartir la palabra del Señor Y un mensaje que he titulado Cuando Dios deja de ser prioridad Vamos al versículo 5 de este libro de Ajeo en el capítulo 1 León en el nombre de Jesucristo Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos Meditad bien sobre vuestros caminos Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos Meditad bien sobre vuestros caminos Que está ocurriendo en el contexto de esta palabra Y por qué el Señor inta al profeta Ajeo al ir a hablar a su pueblo Usted puede revisar algunos de estos versículos Lo que está ocurriendo en el contexto de esta palabra Es que el pueblo había descuidado la edificación del templo El pueblo, y esto lo dice claramente también la palabra del Señor A través del profeta en los primeros versículos Cuando el Señor mismo empieza a hablar a través del profeta Así ha hablado Jehová de los ejércitos Diciendo este pueblo dice No ha llegado aún el tiempo El tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ajeo Diciendo es para vosotros tiempo Para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas Y esta casa está desierta Eso es lo que está ocurriendo en estos primeros versículos del libro de Ajeo El pueblo del Señor había descuidado la reedificación del pueblo De la iglesia, del templo quiero decir Pero si ellos vivían en casas lujosas Ellos estaban viviendo bien Pero habían descuidado el templo del Señor Esto, este cambio de prioridades Este cambio de cosas importantes Le estaba jugando en contra al pueblo Porque eso lo podemos ver en algunos versículos más adelante Cuando el Señor dice Buscáis mucho y allá hay poco Y encerráis en casa Y yo lo disiparé en un soplo Porque dice Jehová de los ejércitos Por cuanto mi casa está desierta Y cada uno de vosotros corre a su propia casa Por eso se detuvo de los cielos Sobre vosotros la lluvia Y la tierra detuvo sus frutos No sé si usted me está siguiendo En la lectura de lo que está pasando Porque el panorama no es muy alentador De lo que está ocurriendo El pueblo no está teniendo El resultado de sus cosechas Incluso la lluvia está detenida El Señor está deteniendo la lluvia Y eso obviamente También está produciendo Que no hayan frutos Eso está pasando con este pueblo Y llamé Dice el versículo 11 Y llamé la sequía Sobre esta tierra Y sobre los hombres Sobre los montes Quiero decir perdón Sobre el trigo Sobre el vino Sobre el aceite Sobre todo lo que la tierra produce Sobre los hombres Y sobre las bestias Y sobre todo trabajo de manos Gloria al Señor Gloria al Señor Yoyo, sobre Babel Hijo de Salatiel Y Josué, hijo de Jodazac Sumo sacerdote Y todo el resto del pueblo La voz de Jehová su Dios Y las palabras del profeta Ajeo Como le había enviado Jehová su Dios Ellos oyeron Gloria a Dios Y temió el pueblo delante de Jehová Entonces Ajeo Enviado de Jehová Habló por mandato de Jehová Al pueblo diciendo Yo estoy con vosotros Dice Jehová Y despertó Jehová El espíritu de Sorobabel Hijo de Salatiel Gobernador de Judá Y el espíritu de Josué Hijo de Josabac Sumo sacerdote Y el espíritu Todo Y el espíritu De todo el resto del pueblo Y vinieron Y trabajaron En la casa de Jehová De los ejércitos Su Dios En el día 24 Del mes secto En el segundo año Del rey Darío Pasaron 20 días Y el pueblo Reaccionó A la palabra Del Señor Gloria a Dios Mire lo que dice El versículo 5 Dice Pues así ha dicho Jehová De los ejércitos Meditad bien Sobre vuestros caminos Sembráis mucho Y recogéis poco Coméis Y no os saciáis Bebéis Y no quedáis satisfechos Os vestís Y no os calentáis Y el que trabaja A jornal Recibe su jornal En saco roto Sabe El problema Del pueblo Era Que se habían cambiado Las prioridades En el antiguo testamento El templo Sabe Lo que representaba El templo Representaba La relación Del Señor Con su pueblo Era importante El pueblo No era una cosa Cualquiera No es importante Como ahora Son estas estructuras De cemento En ese tiempo Era distinto Recuerda que el Señor También dijo Que Él Ya no habitaría Más En templos Hechos de mano De hombre Sino que Él habitaría En el corazón Del hombre Gloria al Señor Pero en este contexto Que estamos compartiendo Esta palabra De Ajeo El pueblo Había cambiado Sus prioridades El pueblo Se había enfocado En otras cosas Ellos vivían En casas lujosas En casas bien arregladas Pero habían descuidado El templo Del Señor Habían descuidado Lo que debería ser Una prioridad Y no le daba resultado Otras cosas Sembraban mucho Y cosechaban poco Ahora Apliquemos esto A nuestra vida Espiritual Cuanto nosotros Invertimos En lo que se refiere A nuestra vida espiritual Cuán importante Es el Señor En nuestras vidas Y eso Sabe Se entiende fácil Y se comprende fácil Cuando uno revisa Las prioridades Que tiene Uno lo entiende fácil Cuando a veces Oiga Hay personas Que pueden En sus trabajos Destinar incluso Hasta horario extra Porque lo ven Por el dinero Sin embargo A veces En la obra del Señor Un minuto más Un minuto menos Parece que pesa Mucho más Que si el predicador Se empieza a alargar Comenzamos a Ponernos inquietos Queremos regresar Luego A nuestras casas Como que Si no nos Conviniera más Estar aquí Que a lo mejor Viendo la televisión Comenzamos Comenzamos A inquietarnos A veces Incluso Llegamos a un lugar Como este Entre comillas Adorar al Señor Pero lo hacemos De malas ganas Venimos aquí Porque si no ¿Qué me va a decir El jefe de coro? ¿Qué me va a decir El guía? ¿Qué me va a poner Mala cara El próximo culto? ¿Me van a bajar del coro? ¿Me van a bajar De profesor? Entonces voy Pero no es Un orden de prioridad Correcto Porque si Mi tiempo Y su tiempo Que venimos a entregar Aquí Es una ofrenda Al Señor Entonces No es la mejor Ofrenda Este pueblo Descuidó Las cosas Importantes Este pueblo Se desvió De lo que El Señor Tiene que ser En nosotros El primero Recuerda usted Las palabras Que Jesucristo dijo Buscad primeramente El reino De Dios Sin embargo Nosotros Nos afanamos Tanto Hermanos y hermanas Nos afanamos Tanto En lo perecedero Sin embargo A veces Nos esforzamos Por conseguir Mejores cosas Que no es malo Nos esforzamos Por conseguir A lo mejor Un mejor Televisor Para ver mejor La televisión Pero parece Que en las cosas Espirituales No le ponemos El mismo Enfoque No es la misma Prioridad ¿Cuánto tiempo Destina usted ¿Cuánto tiempo Destino yo Para las cosas Espirituales? ¿Cuánto tiempo Destina usted Aparte del culto Que estamos acá Para a lo mejor Tener un tiempo De alabanza Para tener un tiempo De lectura De la palabra Del Señor ¿Cuánto tiempo Usted y yo Destinamos La prioridad En nuestras vidas Queridos hermanos Queridas hermanas Se nota Porque no es suficiente El hecho Que estemos aquí Usted puede decir Oiga le parece poco Estoy aquí Pero sabe usted Puede estar aquí Pero su mente Puede estar en otra parte Usted puede estar pensando En que va a ser Mañana de comida Usted puede estar pensando Que va a ser mañana En su actividad diaria Usted puede estar pensando Que voy a llegar atrasado A ver la televisión Quizás Gloria al Señor Es que el Señor Jesucristo Recuerde esas palabras Del Señor Que dijo Este pueblo De labios me honra Porque podemos Estar aquí físicamente Podemos vernos nosotros Físicamente Pero a lo mejor No estamos totalmente aquí Estamos en otra parte Este descuido Del pueblo Le estaba produciendo Serias consecuencias Porque imagínese Que el jornal Recibía Su salario Como en saco roto Oigan No se hace nada Se va como si nada Se aparta La bendición Del Señor Y vea usted Lo que el Señor dice Que el Señor mismo Detuvo la lluvia A lo mejor La bendición Para nosotros A lo mejor La bendición Para este lugar Está Pero puede ser Que esté detenida Por un cambio De prioridades Porque a lo mejor Con nuestra boca Nosotros confesamos Que Dios Es importante Para nosotros Pero con nuestros hechos Hermanos Decimos otra cosa Una cosa distinta Gloria al Señor Nos gusta hablar De la lluvia De bendiciones Nos gusta hablar Hermanos Hermanas De la bendición Que el Señor Nos pueda darnos Pero yo quiero decirle Que esa bendición Llega cuando estamos En el orden De Dios Cuando estamos En las prioridades De Dios Jesús dijo Buscad primeramente El reino de Dios Pero muchas veces Nosotros Más que buscar El reino Primero Buscamos Las añadiduras Gloria al Señor Gloria al Señor Queremos que el Señor Nos bendiga Queremos ser grandes En el Señor Pero se nos olvida Hermanos Que nosotros Tenemos que esforzarnos Por conocer Al Señor Se nos olvida Que el Señor Quiere tener un tiempo Con nosotros Íntimo Se nos olvida Que el Señor Porque el propio Jesucristo Lo enseñó De la oración Cuando dijo Y vuestro Padre Que ven lo secreto Os recompensará En público Queremos tener Una vida espiritual Vistoriosa Queremos ser grandes En el Señor Pero descuidamos Las cosas Más Importantes ¿Cuáles son Hermanos Sus prioridades? ¿Cuáles son Hermanas Sus prioridades? ¿Cómo usted Se proyecta Sirviendo al Señor? Algunos dicen Bueno Con lo que el Señor Quiera darme Estoy satisfecho Gloria al Señor Algo pasa Cuando cambiamos Las prioridades Gloria al Señor Comienza a ver En nosotros Una insatisfacción Estamos sirviendo Al Señor Pero ¿saben? No nos sentimos Satisfechos Venimos a los cultos Pero parece que No pasa nada Quizás el Señor Ya no está siendo El primero En nuestro corazón Y ¿saben? Mientras me preparaban Esta tarde Para venir hacia acá Yo me recordaba Del tiempo Cuando yo comencé A servir al Señor Yo tenía Ocho años Pero ¿saben? Había una pasión Grande Por estar en los cultos ¿Saben? Tenía ocho años Pero muchas veces Tuve que cruzar Gran parte de Curicó Para estar en un servicio Y ¿saben? Uno quería que pronto Llegara el próximo servicio Para estar con los hermanos De nuevo Seguir alabando al Señor Y eso no es todo Porque uno sabe Que parece que Encontraba a todos Los hermanos Lindo En el Señor En serio Se sentía tan bendecido Uno por estar Con los hermanos Se sentía tan contento De reencontrarse Y si faltaba uno Lo echaba de menos Pero parece que Mientras vamos avanzando En el camino Que el Señor Nos tiene Pareciera que Hay cosas que vamos Dejando Pareciera que después Ya no es la misma alegría Pareciera que después Ya los días Se hacen cortos Porque ya de nuevo Tenemos que ir a la iglesia No vamos con la misma alegría No está el mismo júbilo Yo les pregunto Hermanos ¿Cuál es Hoy día Entonces Nuestra prioridad? ¿Por qué usted está aquí En esta noche? ¿Por qué vino? Y si vino De malas ganas ¿Por qué vino entonces Acá A entregar Su ofrenda? ¿Acaso usted cree Que el Señor Se agrada De una ofrenda así De malas ganas? Gloria al Señor ¿Cuál es Nuestra prioridad Iglesia? ¿Por qué estamos aquí Hoy día Sirviendo al Señor? Gloria a Dios Gloria a Dios Cada uno Hágase su examen Cada uno Comienza a hacerse Un escáner Porque mire Si usted no se lo hace Aquí está el Espíritu Santo Que es especialista En revelar Cómo está nuestro corazón Gloria al Señor Gloria al Señor Y sabe Y me recordaba De las palabras Que el Señor Jesús Le dice A la iglesia De Éfeso Esta iglesia Aparentemente También cambió Algunas prioridades ¿Sabe? El Señor Le reclama A esta iglesia En Apocalipsis Capítulo 2 Versículo 4 Pero tengo Contra ti Que has dejado Tu primer amor Algo pasó Hubo un quiebre Algo pasó Que las cosas Comenzaron a ser distintas Algo pasó Que la pasión Primera No estaba Algo pasó Que esas ganas Que incluso Yo me recuerdo Hermanos Y no me da vergüenza Decirlo Yo me recuerdo Que cuando iba Ahí a ese local Del pasillo Y estaba lloviendo Había que estar igual No había un vehículo Estaba la bicicleta Me ponía La guitarra Abajo de la casaca Y todo el culto Ahí estaba Con la ropa mojada Pero Pero estábamos Tan contentos Pero estábamos Tan felices De alabar al Señor Porque había que estar Algo pasó Un quiebre hubo Que después No estaba La misma alegría A lo mejor Estábamos más bendecidos Estábamos más cómodos Con ricas estufas En nuestra casa Pero algo pasó Que la misma alegría De ir Y servir al Señor Ya no estaba Hubo un cambio De prioridades Gloria a Dios Gloria al Señor Y que me gusta a mí El Señor Jesucristo Cuando habla Porque el Señor También da la medicina Para el problema Sigue diciendo Que en Apocalipsis Recuerda Por tanto De donde has caído Y arrepiéntete Y haz las primeras obras Pues si no Vendré pronto a ti Y quedaré Tu candelero De su lugar Si no Tu hubieses Arrepentido Gloria al Señor Sabe La gente Cuando escuchó Esta palabra Del profeta Reaccionó La gente fue Obediente La gente Entendió Que ese mensaje Era para ellos La gente Entendió Que lo mejor Era Obedecer A esa palabra Del Señor Hermanos Debemos reconocer Que somos tan pobres Espiritualmente Debemos reconocer Que invertimos Tan poco tiempo En Conocer más al Señor En En leer más la palabra Debemos reconocer Que hoy día El peor enemigo Que tienen nuestras iglesias Es la ignorancia Porque tan poco Tiempo Destinamos para Conocer al Señor Que eso sabe Convierte Y nos convierte En personas Tan frágiles Espirituales Cuanto de sus recursos Cuanto de mis recursos Invierto yo Para Lo que tiene que ver Con mi vida espiritual A veces la mayor parte De nuestros recursos Hermanos Va Para las cosas Que son perecederas Pero yo quiero decirle Que todo lo que usted y yo Logremos conocer al Señor En esta vida aquí Sabe que eso No es solamente Una inversión aquí Sino es para la eternidad Dura para siempre Invertimos tanto En las cosas Que perecen Pero invertimos Tan poco En las cosas Que no perecerán Que es el conocimiento Del Señor Gloria al Señor Gloria al Señor Este pueblo Reaccionó Oyeron la palabra Del Señor Y usted en el capítulo 2 Va a ver lo que sucedió En este pueblo Porque como reaccionó El Señor Soltó esa bendición Que había Para ellos Y siempre Que nosotros Obedezcamos Al Señor Sobre nosotros Se va a activar La bendición del Señor Esa bendición Que muchas veces Está detenida Hermanos y hermanas Este es el tiempo De ordenar Nuestras prioridades Este es el tiempo De entrar En el orden del Señor Este es el tiempo Que usted Yo Nuestra familia El Señor Sea el centro Y sea el primero En nuestros hogares En nuestros trabajos Que el Señor Sea el primero Gloria al Señor Necesitamos que sea así Necesitamos volver A reenamorarnos Del Señor Con todo lo que somos Gloria al Señor Gloria a Dios Este pueblo Reaccionó Y yo no sé Si usted Va a reaccionar En esta noche Lo que sí le puedo decir Que el Señor En esta noche Ha hablado A cada uno De nosotros Y cada uno De nosotros Ya Es responsable ¿Cuáles son Sus prioridades? ¿Es el Señor Prioridad En su vida? ¿Es prioridad El Señor En su vida Económica En su vida Matrimonial ¿Es el Señor Prioridad En sus tiempos? Póngase de pie Por favor ¿Es el Señor ¿Es el Señor Arecú ¿Es el Señor Justo? ¿Es el Señor En su vida ¿Es el Señor ¿Es el Señor